La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Joan ha presentado las ayudas para rehabilitación de barrios y entornos residenciales. Estas ayudas procedentes de la Unión Europea tendrán un valor de casi 5 millones de euros más la aportación del consistorio y de la Generalitat. Cerca de un millón de personas se podrán beneficiar de estas nuevas ayudas que se han focalizado en las zonas de mayor vulnerabilidad del municipio. El concejal de Vivienda Javier Sánchez ha explicado a partir de cuándo se pondrán en marcha estas subvenciones. Se ingresará, el Ayuntamiento recibirá parte del importe de la subvención concedida y a partir de ese momento comenzaremos con todas las actuaciones que ha manifestado mi compañera. Desde el equipo técnico han explicado cómo se llevará a cabo este proceso de saneamiento de los edificios. En el informe de evaluación del edificio se estudia accesibilidad, conservación y eficiencia energética con esos tres, por eso hay que hacer individualmente en cada edificio un estudio particular y saber dónde podemos llegar en cada uno de ellos, ver lo que es más urgente, pero la eficiencia energética sí que hay que hacerla para que estemos en el escalón 2 y podamos recibir las ayudas. Solo con accesibilidad no nos darían las ayudas. Con estas ayudas se pretende conseguir la eficiencia energética, entre otros, de los barrios y entornos residenciales de la ciudad.